Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy creando malo sin ningún apuro Despacito, quiero destruir tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descuidarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de tu palco todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desvalar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero decirles a mi boca Tus lugares favoritos Tu favorito, tu favorito, baby Deja que déjame pasar tus sueños de mi libro Deja hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, vendármelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más bien te están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Nunca eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Es pasito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Quiero despedirte a besos despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tus manos gritos Suave, 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 suave Quiero que me da tu pelo, quiero ser de ritmo Quiero enseñar esa beba acá Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Por eso me pasa a tus ondas de peligro Y hacer de tu cuerpo tus manos gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que Luisito se quede conmigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Vamos a tocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito